Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Analista político afirma que a su juicio la Organización de Estados Americanos debió haber aprobado una resolución ante crisis en el país. Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, afirma que el aborto no debe de ser agenda electoral. Se cumplen 104 años desde la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Partido Yatama sale en defensa de Brooklyn Rivera y se da por expulsado de la coalición nacional. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.